Una continuación más desde la Mesa Redonda de Roma, Texas, con el señor Filemón y Nogosa en el acordeón, Adrián Martínez en el bajo sexto, Ismael Rivas en el bass, van a interpretar homenaje a mi padre. Adelante muchachos. Ay, qué tristeza tan grande me acompaña, vení llorando, mi tío, yo y perdí, perdí a mi padre, que ya no está así, solo mi madre sufriendo está conmigo. Yo lloro y lloro, a ver si encuentro alivio, que es imposible vivir sin él, no puedo. Bendita muerte, ¿por qué te lo llevaste? Dame consuelo, señor, pon de tu parte. Mi madre sufre, señor, dale consuelo. Todos sufrimos la ausencia de mi padre. Me acordé un ciente cuando la estoy tocando, sus enseñanzas las vivo recordando. Esta tristeza que cargo yo conmigo. Y al peor amigo, por mal se lo deseo, la muerte es dura para el que queda vivo, perder a alguien como el que yo he perdido. A mis amigos les doy este consejo, que padre y uno no más se me está bien. Hay que cuidarlo mientras se tiene vida. Después de muerto, tal solo recordarlo. Mi madre sufre, señor, dale consuelo. Todos sufrimos la ausencia de mi padre. Me acordé un ciente cuando la estoy tocando, sus enseñanzas las vivo recordando. ¡En serio! ¡No, no, no, no!